Corea del Sur y la vecina del norte acordaron mantener pláticas del tema militar para reducir las tensiones durante el primer diálogo intercoreano oficial, celebrado en más de dos años en la aldea fronteriza de Panmunho. En una declaración conjunta difundida al término del histórico encuentro entre el ministro surcoreano de Unificación, Chom Jung-hyun, y su homólogo norcoreano Ri Song-kon, ambas coreas informaron que acordaron activar la cooperación y los intercambios a través de diversos niveles de diálogos. De acuerdo con el reporte de la Agencia Estatal de Noticias Surcoreana Jung-hub, durante la reunión, el delegado jefe de Corea del Sur planteó la necesidad de reanudar las conversaciones sobre la desnuclearización de Corea del Norte. La reunión se produjo después de que el líder norcoreano Kim Jung-hun extendió una rara oferta de acercamiento con Seúl en su mensaje de Año Nuevo, en el que también expresó su voluntad de enviar una delegación a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. Las dos partes no llegaron a un acuerdo para marchar juntas bajo una bandera coreana unificada en la ceremonia de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos, pero Seúl dijo que las dos Coreas se acercaron al tema de los desfiles conjuntos y los eventos culturales. El acercamiento entre las dos Coreas fue recibido con beneplácito por los gobiernos de Rusia y China, que celebraron la reanudación del diálogo militar que busca poner fin a la atención en la península. Notimex.